Y como tenemos dos equipos que llegan muy similares, tenemos otra llave, que tenemos dos equipos que llegan muy distintos, que es el City, que para mí es el mejor City de Guardiola, este que juega muy bien, que es bastante contundente, y tenés a un Dortmund que viene con un cambio técnico, que está jugando con un manager interino, que parece que Haaland se va también, como que tiene un montón de cosas el equipo alemán, que obviamente va a dar batalla, imagino, no va a perder 4-0 en los dos partidos, quiero creer. Pero parece que el City, a mi entender, la tiene bastante fácil. Viene con un poco más también de complicaciones, se le puede ir a Güero, se está hablando. Sí, pero Güero es suplente. Yo creo que el City fue el más favorecido en el campeón. Yo creo que se tiene la pierde. Sí, sí. ¿Sí? Sí. El tema es el que le pueda tocar a semifinales. A semifinales se le juega contra el Bayern. O el PSG. ¿Quién va a defender a Haaland en el City? Rubén Díaz. No, mirá, el City, por la forma de defender que tiene, que siempre busca achicarse bastante y es un equipo de presionar intensamente, yo creo que lo más probable... ¿Vos decís que presiona el City? ¿Intensamente? Sí, sí, sí. Igual, el City, a diferencia del Barcelona en aquel momento, lo que tiene es que aprendió a medir mucho más, y esto lo aprendió también con las derrotas, aprendió a medir mucho más los momentos en los que hay que presionar y donde no. Y ahora es un equipo más pensante en ese sentido. También porque a veces no tienen los jugadores para hacerlo. A veces. No, no, obvio, obvio. Depende, o sea, Gundogan es un tipo que tiene sus limitaciones físicas y así con varios. Sí, pero hoy es el mejor jugador del City. Sí, con pelota, con pelota. Bueno, pero... No, no, obvio, es el mejor jugador del City. No, si Van Gaal dijo que Riquelme cuando no tenía la pelota no se veía. No decía nada. Mirá, yo quiero definir al City de una forma. Para mí, la evolución del fútbol va hacia un camino que va a conducir a que no existan las posiciones. Sí, sí las posiciones, pero sí la polifuncionalidad. Los jugadores van a tener que ser completísimos. No va a haber más especialistas. Acordate de lo que te estoy diciendo. Y el City... Sí, voy a dejar de ver fútbol ese día. El City es una... O sea, no me voy a acordar porque no voy a dar más fútbol. Bueno, el City es... Voy a enfocarme más en el básquet. A mí mi vieja me dijo, el que hace de todo no hace nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Les propongo ver al City y que vean la enorme polifuncionalidad que tiene cada uno de esos futbolistas y cómo vas a ver a un mismo jugador ubicado en muchas posiciones distintas en un mismo jugador. Sí, pero no siempre lo hace bien. Claro, mirá Fuenzalía. En este momento está en su mejor rendimiento. Bueno, pero hoy le salen todas. La gente que dice, ¿quién pasa? ¿Andy? ¿Vos querés ganar el Dortmund? Para mí ganar el Dortmund. Para mí ganar el City. No, para mí ganar el City. La gente dice que gana, obviamente, el City. ¿Y usted? Por la mitad de la diferencia. Y sí, el City viene mejor entonado. Viene muy bien, pero bueno, ahí tenemos la semifinal que va a tener un rival bastante complicado. Uy, me encanta esto. Es un 3 contra 1 que si me llega a salir bien, quedó, pero... No, sí queda bien. Bueno, es el 3 contra 1 del Chelsea Porto también. 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 Él se me agresa la vida más fácil. Y bueno, el City y el City y el Dortmund. Que si pasan, van a jugar contra el Bayern o el PSG.